Llegaron en 50 naves de Madrid, la operación de su amistad y su abastada tecnología a la Tierra. Año 2035, extraterrestres invasores llegan y posan sus naves gigantescas sobre nuestro cielo. Apariencia humanoide, camuflaje reptiliano se dispersa en nuestro suelo. En el cuarto planeta de la estrella de Sirio, vienen en son de paz, ocultan sus propósitos. Oscuros como en la profundidad de sus ojos, manipulación mental te controlan a su antojo. Te suben a sus naves para poder estudiarte, infectados con verbena no recuerda su rostro. Usa polvo rojo contra ellos para inmunizarte, órganos y datos numerados en frascos. La Tierra es su matadero, pactando con gobernantes, reuniones secretas, ocultan sus integrantes. Todos una trama, compadre, la CIA, la NASA, los gobiernos forman parte. Lagartos obedecen a la gran serpiente, en otra vida fui un visitante. ¿Por qué? Porque veo sus señales en la Tierra y en Marte. La luna una base para poder vigilarte. Te observan como un puto juguete insignificante. Se mezcla con la gente, la raza predominante. Su tecnología viola tu mente. En salas frías te analizan lentamente. Los visitantes, colonos de la galaxia, en naves nodrizas, llegaron a la Tierra. Prometieron amistad, conocimiento, reciprocidad, pánico global. Los visitantes, colonos de la galaxia, en naves nodrizas, llegaron a la Tierra. Prometieron amistad, conocimiento, reciprocidad, pánico global. La galaxia es un centro de operaciones, establecen coordenadas, direcciones, objetivos y visiones. Somos clones, la fuente de su criadero. Su semilla germina desde el día que nacemos. Políclotas con la sangre más fría que un muerto. No son censurados, son tu mesías tuerto. El estado de alerta permanece petrificado. Gobiernos pacificados, resistencia por grados. Bajo el suelo planificando la guerra. Extraen los recursos vaciando reservas. No empatizan, joder, actúan sin remordimientos. Torturan tu cuerpo que les sirve de alimento. Ondas de baja frecuencia, veneno en el agua. Eugenesia alterada en la estancia. ADN criogenizado, zombificado. Armas químicas, histeria, incremento de plagas. Conspiración, invasión, falsa documentación. El eslabón perdido de la evolución. La ciencia ficción buscando la fama y su millón. Conexión de energía desde Giza hasta Orión. Premonición, abducción, rituales de sangre. Dibujos ni señales conectan la tradición. La bondad humana extingue su nombre. Visitantes matemáticos convertidos en Dios. Los visitantes, colonos de la galaxia. En naves nodrizas llegaron a la Tierra. Prometieron amistad, conocimiento, reciprocidad. Pánico global, yo. Los visitantes, colonos de la galaxia. En naves nodrizas llegaron a la Tierra. Prometieron amistad, conocimiento, reciprocidad. Pánico global, yo. Desconfiando de los visitantes, Mike Donovan y Suido Paris se infiltraron tras sus líneas y pronto descubrieron a su magroso secreto.